Para algunos jugadores, el fútbol simplemente es su trabajo, pero para otros, es su vida. Lisandro López es uno de esos. Ídolo en Porto, en el Lyon, en Racing, campeón en todos los equipos que jugó y consagrado futbolísticamente a nivel mundial. Hoy, con 40 años y más de 20 temporadas en su espalda, podría estar disfrutando de todo lo que consiguió, pero sin embargo, sigue disfrutando de lo que realmente ama hacer. Jugando para el sacrificado Sarmiento de Junín, con 20 partidos jugados en esta temporada, lidera a un equipo que pelea en cada torneo por mantenerse en la primera división del fútbol argentino, y que sueña con llegar a una Copa Internacional o jugar cosas importantes. Pero acá en realidad, lo que está en juego no es el éxito o el beneficio económico. Lo que está en juego es la pasión por hacer lo que te gusta y hacerlo con el alma.